No os vais a creer lo que presencié en directo Un nuevo récord mundial, un salto a tots desde una altura de 44 metros Para que os hagáis una idea, es una altura similar a la de un edificio de 15 plantas Cayendo a una velocidad de 107 km por hora El protagonista de esta increíble hazaña es mi colega Con Muchos le conoceréis, pero alguno de vosotros seguro que no Con es un francés de 22 años conocido como uno de los pioneros y mayores exponentes de salto tots Una modalidad que en muy poco os explicaré de qué trata He compartido algunas aventuras con él y muy pronto vendrán nuevas Esta vez me invitó a participar en su proyecto para romper el world record que estaba en 41.7 metros Y quería elevarlo a 44 metros Con ha ayudado a que esta disciplina se extienda y llegue a más gente Compartiendo no solo sus mejores saltos, sino buscando las mejores aventuras y lugares Ahora bien, ¿qué son los dots? Los saltos dots son una disciplina extrema de saltos al agua originada en Noruega Que combina adrenalina, destreza con un toque de locura Imaginaros estar a punto de saltar al agua Lo siguiente que viene es un vuelo libre de caos controlado El dots comienza con el salto hacia el vacío Donde el cuerpo se despliega horizontalmente Estirado como una estrella de mar Con el pecho y el estómago dirigidos al agua El objetivo es permanecer en esta posición el mayor tiempo posible Dejando que la gravedad dicte el destino Justo antes de tocar el agua Nos plegamos para evitar un impacto directo Un momento de tensión que dura apenas fracciones de segundo La clave está en alcanzar el equilibrio perfecto entre riesgo y habilidad Porque si no te doblas a tiempo, el agua te castigará con un doloroso recordatorio de su dureza El dots es mucho más que una simple hazaña física Es un espectáculo que fusiona valor y precisión En una caída controlada que parece desafiar la lógica Lo que comenzó como una práctica entre amigos en los fiordos noruegos Se ha convertido en un deporte de campeonatos mundiales Donde los competidores buscan la caída más impactante Mientras que el público observa con asombro y ansiedad Y cuanto más crecía esta disciplina Se fueron elevando los límites 3, 2, 1 2, 1, sendeis 3, 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 2, 1, sendeis 4, 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 2, 1, sendeis 5, 1, sendeis 5, 1, sendeis 5, 1, sendeis 5, 1, sendeis Mano, quiero ver el video tan mal. Después de crear el club de 30, ahora él crea el club de 40. ¿Dónde se encuentra el límite? Me encuentro en la cascada de la Zimbarra, en el parque natural de Despeñaperros, en Jaén. Com ha reunido a un equipo de más de 20 personas para llevar a cabo esta increíble hazaña. Y aquí me encuentro, flipando. Nada más llegar me asomé al cliff de 44 metros y no tenía ningún tipo de sentido. El primer día estuvimos midiendo la altura y verificando fondo. Algo que es súper importante en cualquier salto al agua sin importar la altura. Pero el agua se siente bien. ¿Temperatura buena? Sí. No sé por qué, pero se siente muy柔ro para penetrar. Súper bonito. Entre los invitados al proyecto estaba Kenston y Lucien. Los dos últimos récords de Dodge por encima de 40 metros. Como ellos lo llaman, 40 club. Y Com no se quiere quedar fuera. El primer día quiero asegurado. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? Hoy es el día. Estamos más de 20 personas coordinadas para llevar a cabo el proyecto de Com. Este salto que va a romper un récord. Que son 44, 45 metros a Dodge. Es una puta burrada. Yo estoy muy tenso. Se respira un ambiente de tensión. Pero todo va a ir bien. Así que, pues eso. Lo que vais a ver es una maldita locura, chavales. Estamos ya aquí en el cliff. El impacto es a unos 107 kilómetros por hora. Y la altura equivalen a un edificio de 15 plantas. Aprox. Los nervios se pueden hasta tocar. Esto es real. Va a pasar. Movida, ¿no? En principio, un movidote. Se respira un ambiente de tranquilidad. Sí, es una tensión que no te da para hablar mucho. Se contrató una Uvi móvil como precaución por si algo iba mal. En el equipo, todos teníamos muy claro nuestra posición. Debíamos estar coordinados para grabar el salto y estar en el agua por si algo iba mal. Yo estaba abajo, en el grupo de rescate. Ya está nervioso yo, hermano. Imagínate. También me está llegando yo también. Se siente, se siente la emoción. ¿Ha subido arriba? ¿Sabes a qué ha subido arriba? ¿A qué? Ha subido arriba al llamar a su madre. Correcto. que se ve por el día de la mañana. Dificios, ¿sabes? Dificios. ¿Qué? Dificios. 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 ¡In the water! ¡FMD, ol' time! Bueno, chavales. Ha llegado el momento Ya va, ya va, ya va You lost Fxxk YES Fxxkмен Jaaaash Daach ¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Esta increíble hazaña ha marcado un antes y un después no solo en la modalidad de Dots, sino en la historia de saltos al agua. ¿Dónde está el límite? ¿Creéis que se romperá este récord? He gritado, he gritado mucho. Chavales, me he quedado hasta fónico, no tiene ningún sentido. Bro, hasta lo he grabado mal de lo nervioso que estaba, tío. Tío, estaba muy nervioso, ¿eh? Bro, he flipado. ¡He colorado! ¡No, piquéis! ¡No, piquéis! ¡No, piquéis! ¡Suscríbete!